Mirad cuán buena y cuán deliciosa es la vida en hermandad. Juntos y en armonía estar gozando la unidad, gozando la unidad. Es como aceite de gran valor bajando desde la cabeza y barbas de Aarón llegando a sus ropas. Llegando a sus ropas como el rocío que de Hermón deseó en el monte caer. Do bendición manda el Señor y vida eterna trae. Y vida eterna trae.